Evaluación de parámetros técnicos en el monitoreo del proceso de post-cosecha El objetivo principal de la realización de una evaluación técnica a las actividades de producción es medir la calidad de los productos finales y realizar un balance de los resultados obtenidos, con los teóricos plasmados desde la planificación de la actividad agrícola. Gestionar una explotación y generar cálculos de rentabilidad agrícola no es fácil en los tiempos que corren. Son muchos los factores a tener en cuenta en el día a día para llevarlos todos en la cabeza. La información que se debe manejar, como por ejemplo la variabilidad de los precios de las cosechas, el costo de los abonos y fitosanitarios, la elevada inversión en maquinaria y demás, hace que no sea una tarea tan simple. 1. Cálculos de rendimientos. Es la actividad que indica si la producción está alcanzando los valores planificados y si la rentabilidad de la actividad agrícola es viable. Este indicador es primordial en las evaluaciones periódicas que se llevan a cabo, ya que es un parámetro que indica si las metas propuestas se están alcanzando o, por el contrario, se necesitan reformas para llegar a ellas. Por ejemplo, para calcular el rendimiento de cultivos por hectáreas, en este caso del maíz, se necesita hacer unos cálculos previos. Con los resultados, se aplica esta fórmula. 2. Calidad de la producción. La calidad alimentaria, producto de un control de calidad, se alcanza mediante parámetros tecnológicos, físicos, químicos, microbiológicos, de nutrición y sensoriales que vuelven a un alimento adecuado para su consumo durante una cadena de calidad. La cadena de calidad abarca la producción, procesamiento, empaquetado, almacenamiento y transporte, la venta y el consumo final. Durante su travesía, un alimento se expone a distintos riesgos. Garantizar los principios del control de calidad de los alimentos es una prioridad universal que no resulta ajena a ninguna sociedad, nación ni individuo y beneficia a cada miembro de la especie humana. 3. Elaboración de formatos y listas de chequeo. Un formato es un documento empleado para el registro de información necesaria para un proceso o actividad, para la elaboración de los formatos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión Institucional, se deben considerar aspectos como analizar si el formato es herramienta conveniente para el área que lo solicita, definir los campos necesarios para que la información registrada proporcione evidencia de la realización de una actividad. La identificación de las actividades de cada proceso es una situación que se realiza al inicio de la actividad productiva o de la inducción a personal nuevo para que conozca cada parte del proceso productivo. Pasos para elaboración de una lista de chequeo. Determinar el área que se quiere evaluar. Diseñar el formato de verificación. Tomar nota de la información en el formato de la verificación. Registrarlo en una base de datos para su tratamiento estadístico y análisis de los resultados. Las elaboraciones de un formato donde se plasmen las acciones más relevantes apoyarán la identificación de posibles no conformidades en los procesos, para que en la evaluación de los parámetros se formulen las acciones correctivas necesarias para corregir el problema.